Bueno, Lucía, ganaron un partido complicado en este arranque de torneo. Contame cómo lo viste vos. Estuvo muy difícil, pero bueno, nuestras compañeras, compañerismo ante todo, las chicas también, me ayudan mucho a mí, nos ayudamos entre todas. Estaba difícil, sí, un solo gol, pero bueno, había oportunidad de hacer más goles, no pudimos. Bien, sí, se dio un partido en el que tuvieron varias situaciones, por suerte para ustedes convirtió en la compañera, pero se hizo difícil, ¿no?, abrir el marcador. Sí, la verdad que sí, una banda de llegadas, estuvimos al arco de ellas y no salía, no salía. Es más, pegué un pelotazo, pegó en el palo y nada, eso, me quiero morir. Bueno, contame, de todas maneras venís convirtiendo en los últimos partidos, te ha tocado marcar, ¿cómo te venís sintiendo en lo personal en este equipo? Y recién estamos arrancando este torneo, este es un nuevo torneo, y nada, vamos a dar lo mejor, yo voy a dar lo mejor de mí, para mis compañeras, si la puedo ayudar en todo lo que pueda, la voy a ayudar siempre. Me siento cómoda, este es mi club, me voy a quedar acá siempre. Bien, la última, contame, ¿cómo es este grupo y para qué están? Este grupo es un competitivo, el mejor de todos, si se puede decir, una genia, mis compañeras, siempre muy atentas, muy compañeras, todas, todas, y estamos para ganar este torneo, supongo yo, venimos con esas pilas. Bueno, muchas gracias y suerte para lo que viene. Gracias.